Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que es este el canal de la Santa Muerte. En este momento están hablando con la Maestra Marlene. Este audio es especialmente para explicarles a todas las personas que no tienen la oportunidad de abrir un portal conmigo, en el cual explicarles un poquito cómo es que se le pide a la Santa Muerte y también orientar un poquito más a los que en este momento ya están como clientes y alumnos también. Algunas de las palabras que yo voy a estar diciendo en este audio va a ser muy, muy conocidas para lo que es la mayoría de mis alumnos, ya que esto siempre ha sido muy repetitiva como para explicárselos. Y también necesito que ustedes, ustedes más que nada lo sepan, ya que no todos tienen la oportunidad de pactar con la Santa Muerte para que les pueda hacer un milagro sorprendente. Ok, para los que no me conocen, este es el canal de la Santa Muerte y están hablando con la Maestra Marlene. Y comenzamos. Cuando nosotros abrimos un portal con la Santa, prácticamente estamos haciendo un pacto con ella, pero para que ella nos pueda hacer un milagro sumamente sorprendente. Algo que a nosotros, como la palabra dice, que nos sorprenda, que nos haga sentir y nos dé un giro totalmente a lo que es nuestra vida. Cuando nosotros, en cierto modo, estamos hablando con la niña blanca, al pedirle que ya sea que regrese una persona a mi lado, que tener abundancia, tener salud, recuperar la salud de un familiar, lo que conlleve el milagro que nosotros queremos obtener de ella, tenemos que llevar una cierta de reglas y una cierta de indicaciones. Les voy a explicar esto. Esto prácticamente, les comento, esto es una clase que yo les voy a dar para que tengan un poquito más de conocimiento y que cuando quien tenga un altar y quiera conectar con la Santa Muerte, y aunque no tengan altar, pero quieran pedirle un milagro sorprendente a ella, tienen que pedirlo de la siguiente forma. La Santa Muerte es unánima y, por lo tanto, ella no les va a conocer lo que viene siendo un tiempo. Ella no sabe absolutamente qué es un mañana o qué es un pasado mañana, no sabe ni qué es un futuro para nosotros. Ella simple y sencillamente ve y radia nuestra energía porque estamos vivos. Ella todo el tiempo crean en ella o no crean en la bendita Santa, todo el tiempo ella está pegada a nosotros porque ella todavía no sabe si nos faltan 20 o 30 años para morir. Simple y sencillamente ella todo el tiempo nos está acompañando para que en el momento que tengamos que trascender de nuestra vida a la siguiente vida, ella nos pueda guiar. Como yo ya les había comentado, la Santa Muerte es un guía y se manifiesta por medio de nuestra forma de estar vivos en este momento. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando nosotros le pedimos un milagro, ella no sabe que nosotros tenemos que pasar un día, dos días, horas o semanas, un mes o dos meses para poder obtener ese milagro sorprendente que le venimos a pedir. Ella no lo conoce ni ni siquiera tiene la menor idea del tiempo que nosotros tenemos que pasar. Pero afortunadamente nosotros sí. Cuando ella nos da el milagro, nos lo da momentáneamente. Ella ya sabe y piensa que ya nos entregó ese milagro sorprendente que le venimos a pedir. Pero nosotros todavía no lo tenemos en nuestra vida, en nuestra vida triste. Todavía estamos en espera. Y la confusión que nosotros constantemente tenemos al momento de pedirle es que llegamos a desesperarnos. ¿Por qué? Porque no llega el tan deseado milagro. Entonces, por lo tanto, llegamos a frustrarnos, a incomodarnos, a sentir que no nos está escuchando. Pero, sin embargo, ella ya tiene planeado todo un camino para que ustedes puedan obtener ese milagro sorprendente. En el momento que nosotros estamos ya en espera, el error que llegamos a cometer, y esa es una de las reglas de la Santa Muerte, la cual no podemos estar haciendo, es preguntarnos, Santa, ¿cuándo me va a llegar este milagro? ¿O cómo es que me va a llegar? Yo creo que este es el adecuado, o este es el trabajo perfecto en el que yo voy a hacerme rico, o esta es la pareja que me va a hablar para poder estar con él, o ya me hizo una llamada, o todavía no me hace la llamada, la persona que yo quiero atraer a mi expareja. X o Y. Siempre estamos preguntándonos el evento, ¿cómo es que se va a presentar el milagro? Y eso no puede ser. Nosotros no podemos estarnos preocupando de cómo y en qué momento nos va a llegar el milagro. Nosotros, desde que lo pedimos, el milagro ya está hecho. Y tenemos que esperar. La Santa Muerte siempre nos va a dar una sorpresa. Todo el tiempo nos va a hablar y nos va a dar una sorpresa para que nosotros podamos recibir ese milagro sin que menos nos lo estemos esperando. Ejemplo, si yo voy con Pedrito y le pido y le digo, ¿sabes qué, Pedrito? Voy a ir a tu casa, dame tu dirección, y ¿sabes qué? Te llevo un traje, el traje más caro que pude haber encontrado, y te lo voy a regalar con unos zapatos también, para que puedas ir a la fiesta que tú quieras ir. Entonces, cuando Pedrito me ve llegar a su casa, ya no va a ser tanto la sorpresa. Claro que le va a dar gusto el saber que llegué a visitarlo y que le voy a dar un obsequio. Pero al verme con una caja, ya no se sorprendería tanto, porque él ya sabría que es el milagro, perdón, el regalo que yo le voy a dar. Más sin embargo, si yo llego en algún momento y me ve que yo le hablo y le digo, estoy fuera de tu casa, se va a emocionar demasiado, porque no esperaba mi visita, una. Y cuando abre, me ve con una caja, aún más sorprendido va a estar y más emocionado, porque la incertidumbre de lo que tiene en esa caja, porque yo le llevé un regalo. Así es como finalmente la Santa Muerte trabaja, siempre trabaja de una manera que te sorprende. La segunda regla que tiene la Santa Muerte es que nosotros no podemos estar pidiendo sufriendo. El sufrir conlleva a que nos confunde con seres parasitarios. La Santa Muerte está rodeada constantemente de seres parasitarios, el cual ella siempre los escucha, que están en silencio, que quieren otra oportunidad, que no ven luz, que todo el tiempo están en oscuridad. Son lamentos, tristezas, llantos, de todas esas ánimas en pena que ella tiene que estar resguardando porque ya no tienen un renacimiento, como ella lo llama en sus portales. Entonces, cuando nosotros sufrimos y lloramos y le suplicamos y le imploramos, la Santa Muerte no nos va a hacer caso porque nos confunde con seres parasitarios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser más firmes y pedirle de una manera más concreta, con mucha más fuerza, energía, sin llanto y seguros al 100% de que ese milagro ya lo tenemos. También, cuando le estamos pidiendo, ejemplo, le vamos a pedir a la Santa Muerte una abundancia, ¿qué es lo que llega a suceder en ese momento? Si yo estoy, en este mismo momento, estoy viviendo una situación de que tengo que pagar una renta, que tengo que pagarle al banco, que no me alcanza la quincena, que entre más debo y debo y debo y constantemente estoy pensando en lo que son mis problemas económicos y que no me está yendo muy bien o que no tengo trabajo, cuando nosotros pactamos con ella y le pedimos que nos dé una abundancia, que nos dé trabajo, que nos provee y que siempre el dinero esté constantemente en nuestras vidas, ella de inmediato, como ya les había repetido, ella de inmediato se los da. Pero, si nosotros seguimos en el mismo estado, preocupados, nerviosos por la situación que estamos viviendo, eso, ella simple y sencillamente se retira y deja de ayudarnos. ¿Por qué sucede eso? Porque la confundimos. En el momento que nosotros le estamos pidiendo abundancia, tenemos que agradecer por ese milagro que aunque todavía no lo estamos viendo en la realidad, pero ella ya sabe que ya lo tenemos, nosotros no. Como les vuelvo a repetir al inicio de este audio, nosotros tenemos que pasar por una serie de situaciones para poder recibir ese milagro sorprendente. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar agradecidos, bendecidos, no importa la situación en la que ustedes estén pasando. Siempre, siempre va a haber una solución de la manera más perfecta en la cual ella te va a sacar del problema. Así es que no tenemos que mencionarle problemas, no tenemos que mencionarle deudas, al contrario, empezar a caminar como si fuéramos unas personas adineradas. Recordándoles que la Santa Muerte, como nuevamente les vuelvo a repetir, al inicio de este audio, ella solamente conoce el momento en que estamos vivos, ella no conoce el tiempo y aquí es donde viene a jugar mucho ese factor de recibir nuestro milagro. Tenemos que agradecer porque ella no sabe que no lo han recibido. Tenemos que estar agradeciendo por la abundancia, por el dinero, por la salud, por la pareja que nos llegó, por absolutamente todo, porque estamos en este momento presente, ya que ella no conoce ni un mañana, ni un pasado, ni mucho menos un minuto más. Simple y sencillamente conoce el que nosotros estamos aquí, en este momento vivos, y tenemos que agradecer como si ya tuviéramos ese gran milagro que le venimos a pedir. También quiero comentarles que la Santa Muerte es un ánima sumamente poderosa, fuerte y aparte de eso es demasiado, demasiado, demasiado peligrosa si no la sabemos manejar bien. Recuerden que jamás le pueden estar pidiendo con tristeza, ni mucho menos con llanto y mucho menos si pedimos que queremos atraer una pareja, ejemplo, y nosotros estamos diciendo es que ya va a llegar mi pareja, ya pronto va a venir y estamos así como que un poquito obsesionados y checando su Facebook o su WhatsApp y andamos viendo en dónde está y mientras lo ven tranquilo, lo ven relajado, ustedes empiezan a frustrarse, la Santa Muerte lo que hace es alejarse y jamás, de los jamás, ella vuelve a acercarse a ustedes para darles algún milagro. Ustedes siempre tienen que estar con una fe inamovible de que ese milagro y eso que ya le pidieron a esta ánima ya está realizado porque ella nuevamente no conoce de un tiempo. Bueno, si en algún momento de sus vidas ustedes quieren pedirle a la Santa Muerte pues ya obviamente que se darán cuenta que nunca le van a pedir algo que sientan ustedes que no van a recibir. Siempre sientan seguros de que la Santa Muerte por más imposibles e inalcanzables que sean sus peticiones que ustedes le hagan a la niña ella se los va a dar. Tengan un poquito de paciencia, hagan las cosas correctamente y verán que su vida va a cambiar a un 90% de efectividad ya teniendo a la Santa Muerte y enseñándose a manejar con ella la pueden estar utilizando para cualquier cosa que ustedes estén necesitando. La Santa Muerte trabaja magia negra, magia blanca y por supuesto que ella no sabe si en algún momento les va a llegar a ser un daño y por lo tanto ustedes tienen que enseñarse a pedirle correctamente. Recuerden que nunca le tienen que pedir llorando ni mucho menos sufriendo porque ella está rodeada de muertos, de seres parasitarios y por lo tanto nos confunde con uno de ellos. También quiero darles pues un gran consejo nuestra vida solamente es una la tenemos aunque no la estemos valorando porque muchos nos preocupamos por un mañana por un pasado mañana y luego a veces cobijamos tanto el pasado que lo acurrucamos y lo traemos todo el tiempo a nuestra vida presente yo les voy a dar un grandísimo consejo eso déjenlo ya ir y no se preocupen por el mañana porque nuestra vida tronando los dedos puede acabar en un segundo somos tan vulnerables en nosotros ser lastimados y no tenemos ni siquiera nosotros un mañana comprado es más no tenemos ni una hora ni dos horas compradas no sabemos si estamos preocupados por el cumpleaños de o perdón el 10 de mayo de nuestras mamacitas que tenemos que festejar a nuestras mamás el 10 de mayo y estamos preocupados que no tenemos dinero no tenemos trabajo no se estén preocupando diríjanse a la santa muerte pídanle con mucha fe sientan que ya tienen el milagro porque les voy a decir nadie sabe si o nuestra mamá va a estar viva para el 10 de mayo o nosotros vamos a alcanzar a llegar a esa fecha siempre hay que vivir nuestro momento como si fuera el último cada segundo de nuestras vidas hay que agradecer por todo por cada cosa que estemos viviendo hay que agradecerla y no piensen nunca nunca que la santa nunca les hace caso todo el tiempo los milagros están a la orden del día y ella se los da las señales de la santa muerte están constantemente en cada minuto en cada segundo de sus vidas cuando ustedes piden un milagro así es que tengan mucha paciencia tengan mucha disciplina y sobre todo dense cuenta que la santa no era lo que nos habían dicho antes que prender una vela y y rezarle o enterrar cosas era lo correcto para llamar a esta santa no no es así es de otra forma y es un pacto que hacemos cuando abrimos un portal les doy las gracias por darme este valioso tiempo de ustedes espero les haya servido esta información de la santa muerte ya que realmente pues nosotros no tenemos bueno tenemos una sola vida y hay que hay que disfrutarla al máximo quiero darle las gracias a todos los que son pan plata que es Andrea Rodríguez José Luis bueno si lo digo en algún momento mal por favor mil disculpas antemano Nakuleo Violeta Valdés Elane Melo Héctor Smolky Lulu López María del Carmen Erika Chávez son fans plata les quiero agradecer bastante por estar suscribiéndose y los que vienen siendo los fans oro Sandra Ñáñez Star 55 Magda Gámez Garca Sousa Mar Camor Mar Camor son fans oro y quiero también darle las gracias a cada uno de ustedes dejen de decirles algo sumamente importante quien en este momento no tenga su expareja quien en este momento esté viviendo una situación sumamente difícil quien en este momento esté preocupado por algún problema que les esté pasando en su vida actual solo lleven con disciplina las reglas de la Santa Muerte y en verdad cambien su vida la Santa Muerte no está para darles un milagro pequeño vayan por lo más lo más grande y los que no han tenido ningún este milagro sorprendente con la Santa es simple y sencillamente porque no han sabido cumplirle les mando bendiciones hablaron con la Maestra Marlene y por favor en Instagram me encuentro como mi Santa Muerte oficial para que ustedes me dejen qué tipo de meditación quieren tener qué otra oración de la Santa y qué es lo que quieren de rituales para lo que vienen siendo nuestras nuevas lunas que próximamente se van a presentar está la Maestra Marlene un fuerte abrazo bendiciones hasta la próxima video el próximo audio hasta la próxima bendiciones a la próxima Gracias.